Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mundus Nox. En este video observaremos y analizaremos el caso de Devany Escobar, caso que ha trastornado y está en boca de todos en México y en el mundo. Devany Escobar, un adolescente de 18 años de edad que se encontraba en una fiesta en el anterior 9 de abril del 2022, en la cual, al irse del sitio cerca de las 4 de la mañana en un automóvil, la dejaron en la carretera Monterrey-Laredo y es ahí donde desapareció, difundiéndose y haciéndose viral desde entonces esta fotografía. Ahora bien, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles son los misterios del caso? ¿Quién es el culpable? ¿Fue un accidente? ¿Fue premeditado? ¿Tiene relación con un asesino en serie o un grupo de personas? Al principio de la noche, según declaraciones de las amigas de Devany, ella tenía una actitud negativa, una actitud agresiva ante sus amigas, un tanto violenta, mencionaron algunas personas. Al principio de la investigación y en las distintas fuentes que anunciaban o relataban lo sucedido, existían ciertas inconsistencias o situaciones externas al caso y a su misterio que tiene en el fondo. La quinta, en la cual fue la fiesta, estaba fuera de la ciudad de Monterrey, por lo que para poder irse de ahí necesitaban un coche para recorrer la carretera Monterrey-Laredo. La primera narrativa que se nos presentó fue que todas las amigas se fueron en el mismo coche y por la actitud de Devany la bajaron en la mitad de la carretera. Siendo un testimonio no oficial de las amigas y diciendo, fue una broma. Posteriormente, una de ellas le enviaría un contacto de confianza para recogerla. Fue su desaparición. Conforme pasaron los días, todo esto se empezó a clarificar y testimonios oficiales empezaron a salir a la luz. Retrocedemos entonces nuevamente al momento de la fiesta y ayudándonos de estas capturas de pantalla que les dejaré aquí en pantalla que, supuestamente, nos dejan ver una conversación de Whatsapp de Devany y sus amigas. Les muestro las capturas, pero se los escribo para poder ver mejor. Devany ¿En serio se fueron sin mí? Amiga ¿Siempre te pones de sangrona? Amiga ¿No tenemos que estarte aguantando? Amiga ¿No es nuestro pedo? Regrésate como puedas. Dile al jaguar. Devany Güey, no tengo pila y ese tipo me da miedo. Amiga Te mando un Uber. Amiga Te aviso cuando esté afuera. Devany Ok Devany ¿Ya llegó? Amiga No Casi llega. Está a dos minutos. Vete saliendo. Devany ¿El conductor está extraño? Amiga ¿A todos ves extraño? Ya relájate. Devany No Está extraño en serio. Amiga Lo conozco. Es de confiar. Ya Devany No Devany Dile que ya no me agrada esto. Amiga Ahorita vamos por ti. Estamos cerca. Bájate. Amiga Voy con el jaguar. Sé amable. Devany Ok Ya aquí te espero. Esa es la conversación que se filtró. Es interesante ya que existe una inconsistencia que pudiera resolver ciertas dudas y la veracidad de dichos mensajes. Al principio se nos insinúa que se fueron y la dejaron sola en la fiesta. Devany podía pedirle a una persona apodada el jaguar, el cual le daba miedo a Devany. Sí, lo podía llevar a su casa. Tras la negativa de Devany proceden a pedirle un Uber, un taxi, un contacto de su amiga llamado Juan David Cuellar, diciendo que es de confianza. Cuando ella se baja del Uber, la amiga le dice que va por ella con la persona apodada el jaguar. Es decir, la amiga nunca se fue de la fiesta o regresó a ella. Cualquiera de las dos opciones o es mentira a una simple contradicción. Pero, ¿qué pasó dentro del taxi? Para ello, veamos un video de Mario Escobar, padre de Devany, donde relata lo sucedido con la persona del Uber, Juan David Cuellar. Y analizado por la fiscalía, argumentado por la fiscalía con fotografía documentada, se sube mi hija Devany al taxi de él, antes de aparecer en la foto que todos conocemos, ¿verdad? Después de analizarlo la fiscalía, hay un documento donde el taxista Juan David extiende la mano a los pechos de mi hija. Juan David Cuellar, creo que se llama. Y de ahí, yo supongo que mi hija no aguantó el acoso. Porque es un acoso, no sé, díganme ustedes qué es. En donde el fiscal dice que no hay delito que perseguir. Y eso estoy molesto con el fiscal. Y hay gente que estuvo de testigo, muchos testigos. Acuso yo, públicamente, a Juan David Cuellar de detonar todo esto. Porque eso detonó que mi hija se bajara del taxi, que no se debió de haber bajado, porque era un taxi de alquiler. Señor, ¿cuándo se enteran ustedes de esta situación de este video? Hace dos días. La fiscalía fue muy hermética. No hizo su chamba. No hizo su chamba. Según las declaraciones, Juan Cuellar tocó los pechos de su hija, haciendo que ella se bajara del taxi. Esta persona también sería quien le tomaba la foto que tan viral se había hecho. Posteriormente, que ella descendiera del vehículo, caminó a la empresa de transportes internacionales, Alcosa, donde se vio su ingreso, pero no su vida. Dicha empresa está a unos cuantos metros del lugar donde se le vio por última vez. Es decir, en dicha fotografía. ¿Por qué su urgencia por buscar personas? Parece bastante obvio, tras sufrir el abuso del taxista Juan Cuellar y el miedo que probablemente sentía, caminó para buscar refugio en dicha empresa. Es ahí donde desapareció. Las autoridades de Monterrey, cinco días después, catearon el lugar de la empresa, pero no encontraron nada. Pocos días después de ello, catearon otro lugar a 17 kilómetros de distancia del lugar de dicha foto. Pero de igual manera, no encontraron nada. Cinco días después, y tras seguir las distintas pistas, entraron a investigar el motel Nueva Castilla, donde se encontró a una mujer dentro de una cisterna. Dicho cadáver se presume, se reban. Curiosamente, las autoridades de Monterrey ya habían ido a investigar ese lugar con apoyo canino y muchas unidades, y no encontraron nada, hasta la cuarta ocasión que visitaron el hotel. Esta es la distancia entre la empresa de transportes y el motel. Como podemos notar, es una distancia de pocos metros, que en la entrada tiene una caseta de policía, cuenta con cámara de vigilancia. De cualquier modo, al entrar a las instalaciones y querer ir a la cisterna donde se encontró el cadáver, forzosamente tenemos que entrar al lobby o al restaurante que se encuentra ahí. Sin embargo, nadie la vio. Misteriosamente, la cuenta del motel un día antes de los hallazgos en la cisterna difundió este TikTok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se tiene la teoría que en la habitación que termina la toma, la 174, es donde llevaron a Devani. Se dice que fue abusada sexualmente dentro de la habitación para después ser asesinada dentro de la misma. Posteriormente, la llevarían a la cisterna. En mi opinión, los encargados de las redes sociales del motel quisieron utilizar la noticia de Devani para hacer promoción. Algo verdaderamente estúpido y tonto de su parte. Pero, por otro lado, existe la posibilidad que algo sepan de lo ocurrido. Y en un mensaje claro para descubrir al culpable, para difundir la verdad, mostraron el recorrido y la habitación donde Devani finalmente acabó. No lo sabemos. Eso, finalmente, se los dejo a su consideración como algo que está predimitado o simplemente un anuncio bastante torno. Por otro lado, Moni Vidente, en uno de sus programas, dijo que se encontraba en un pozo con agua, tan solo cinco días después de su desaparición. Posteriormente, se descubrió que así era. Veamos el video. Aseguró que la joven Devani Escobar, quien fuera reportada como desaparecida, fue asesinada y su cuerpo se encuentra al fondo de un pozo. Luego de que se quedara en medio de una carretera, al salir de una fiesta en Escobedo, Nuevo León, Moni Vidente enfatizó en que el responsable de la desaparición de la joven fue alguien que acudió a la fiesta y aseguró que hay más personas implicadas en la desaparición de Devani Escobar. Pero vamos a hablar de Devani Escobar. Una jovencita de 18 años que desapareció desde el sábado 9 de abril. Así es, sus amigas la dejaron en una carretera. Parece que tuvieron un problema, no se ha dicho realmente lo que pasó. Yo no juzgo a nadie, simplemente uno tiene que hacerse responsable de sus santos. Pero si van contigo, pues ojalá, pues regrésate con ellas. Y te enojes con ellas, te la jalas y súbete y a tu casa o a mi casa, pero... Pero hay muchas dudas, Brenda, hay muchas dudas que yo ya no había tomado ninguna opinión de la situación, ninguna prevención hasta ahora. Se pasaron los días, ya van cinco días que está desaparecida esta niña, que sale algo muy trágico que parece. Yo la visión que tengo es que está en un pozo, cerca de ahí donde la dejaron. Parece que es un pozo, es un pozo de agua, o si fuera como una caverna, como un pozo, una caverna que está cerca de allí, que la colonia parece que es de los nogales, los geranios, parece que empieza por allí. La niña la encuentra hoy o mañana, a más tardar. Lamentablemente ya no veo una situación favorable para ella y que fue alguien relacionado al que estuvo en la fiesta. Aunque para algunos pueda sonar extraño e interesante dicha predicción, también pudo ser la causa del por qué la dejaron ahí, siendo el mensaje fundamental de la acción. Esto no se puede saber. Es otra de las cosas que también se las dejo a su consideración. Este 25 de abril del 2022, se le han revelado a los padres de Devani nuevo material, del video de seguridad del hotel, donde se muestra a Devani entrar sola al inmueble y posteriormente se le ve caminando cerca de la cisterna. Y repito, ella sola. Escuchemos las palabras del vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León. Se observa el ingreso sola de una probable persona del sexo femenino, caminando, repito, sola al interior. En la segunda cámara, en un momento próximo, muy próximo en minutos, se observa que Devani camina por el interior de nueva cuenta sola. Se asoma incluso a la zona de restaurante, tratando de visualizar al interior. Ese lugar está, como digo, abandonado. No es parte del uso del inmueble. En momentos posteriores camina de un lado hacia otro. Y finalmente, en un tercer video, se observa que ella camina también sola, en forma paralela a la barda que se encuentra delimitando el inmueble hacia la carretera Alaredo. Y en el mismo sentido, en el que se encuentran justamente las tres fosas que componen la cisterna y donde finalmente, repito, fue encontrada Devani. Ahora bien, el miedo que ella sintió ante el acoso seguramente la llevaron a tomar decisiones perjudiciales para ella. Sin embargo, no se sabe cuánto tiempo tenía la joven Devani sin vida y la veracidad del golpe en la cabeza lo que se había dicho que fue su causa de muerte. Como conclusión, es extraño todo este caso, sin duda. Sin embargo, daré mi opinión. Y todo empieza con una simple pregunta. ¿Por qué Juan David Cuellar, el Uber, tomó la fotografía? ¿Cabría la posibilidad que la siguiera y la asustara? Tanto que tuviera que tomar dicha decisión. Por otro lado, se puede decir que dichos videos son de mucho antes de su muerte. Si él, esta persona, la secuestrara, la llevara al cuarto para abusarla y posteriormente asesinarla. No estoy diciendo que sea la respuesta y que sea el culpable. Sin embargo, es bastante extraño. Las contradicciones de la amiga en sus mensajes, su contacto y su rivalidad que muchos presumen que tenían como el altercado que declaró el padre de Devani en la fiesta. Es decir, todo fue premeditado. Sin embargo, el asesinato, en mi opinión, fue un accidente. La foto tiene una razón. No sabemos cuál es. Sin embargo, cabe la posibilidad que no sea así. Y las mayores casualidades del mundo le pasaron esa noche a la joven Devani. Que el dueño del hotel no tomara partido y compartiera los videos de aquella noche hasta mucho tiempo después que no había ningún policía en ambas casetas de vigilancia con las que tuvo que pasar forzosamente las de la empresa y las del motel. Y que finalmente encontraran su cuerpo en una cisterna. Cosa que es extraño, ya que el youtuber Mafia TV fue presuntamente amenazado por personas con intereses. Aparte, es bien sabido que en esa zona existe mucho crimen organizado. Seguramente, la presión que este youtuber realizó ante el hotel y la opinión pública hizo que salieran a la luz dichos videos, presionando al dueño del hotel para liberar los mencionados. El asesino conocía el medio, conocía a la víctima, conocía el motel a la perfección, fue planeado. Esa es mi opinión. Solo esperemos que se resuelva y poder darle paz a los padres de Devani con justicia sobre la muerte de su hija. Este caso podemos asemejarlo al caso de Elisa Lam, chica que fue asesinada extrañamente en el hotel Cecil en Estados Unidos. Exactamente igual la encontraron en un tanque de agua y no se vio al asesino, solamente a ella, escapando. Sin duda alguna, el caso de Devani seguirá en boca de la gente después de mucho tiempo. Eso lo tengo seguro. Mi opinión de que estuvo predemitado, fue planeado, conocía en el hotel. Esta dicha rivalidad entre sus amigas, esa pelea, el mencionado jaguar, el Uber, esa contradicción que vimos de su amiga que se fue de la fiesta, no se fue de la fiesta, me hace pensar que la querían asustar. Fue una especie de rivalidad que al final salió muy mal. Terminó con la vida de esta chica. Es una simple opinión, como bien pueden oír, me gustaría leer sus conclusiones, qué es lo que pasó en realidad y bueno, los leo. Espero que les haya interesado, espero que les haya despertado la curiosidad por seguir investigando este caso, este video. Si es así, por favor, dejar un like, suscribirse al canal y compartir en todas las redes sociales. Les habla su amigo Mundos Nox. Hasta pronto. Mundos Nox. minutos nox. Necesito cufir. Mi